El Cantón Joya de los Hachas celebrará el Día Mundial del Turismo, el próximo miércoles 27 de septiembre, en el que ya se ha programado una agenda de actividades para darle realce al cantón y dar a conocer la belleza amazónica que existe en el lugar. Hemos preparado una agenda de actividades que se va a desarrollar el día miércoles 27 de septiembre, donde nuestra actividad principal será un ciclotour. Estamos haciendo la adecuación del área para donde será el ciclotour, adecuando lo que es la parte de la vialidad. Tenemos un recorrido aproximado de 20 kilómetros y estamos haciendo hasta el 27 de septiembre la respectiva adecuación. Un día entretenido con deporte, danza, emprendimiento al aire libre, recorriendo distintos puntos del Cantón Joya de los Hachas, tendrán los visitantes propios y extraños este 27 de septiembre. Tenemos preparado para el 27 de septiembre una agenda que contempla también, aparte del ciclotour, contempla lo que es una feria de emprendedores que se va a realizar en el Parque Central. Está también planificado una presentación de danza de niños, igualmente presentaciones artísticas. Invitarles a todos a este ciclotour por el Día Mundial del Turismo, el día miércoles 27. Vamos a tener un bonito recorrido desde las 7 de la mañana desde la Escuela Ciudad Ibarra y vamos a llegar hasta un centro turístico que es del señor Foguiño, donde vamos a tener ahí esta oportunidad de disfrutar de danzas, también de los emprendimientos. El objetivo es dar a conocer desde la Municipalidad del Cantón Joya de los Hachas los centros turísticos y lugares de entretenimiento, aún no explorados por los turistas. Con imágenes de Alexis Galarza, Viviana Chica, TVNet Noticias.